Y en más información, en torno al caso de Marifer, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León afirmó que no fue forzada a entrar a la vivienda en la que se encontró su cuerpo el pasado viernes, por lo que se presume conocía a su victimario. También se dio a conocer que otra joven desapareció en el municipio de Santiago. Se trata de Yolanda González Rivera, de 32 años. Ella fue vista por última vez el pasado 5 de abril en la colonia Las Huertas de ese municipio.